Ya estoy por avanzar al aire lo que tendremos en el hecho sábado, se quedan también gente de Twitter, por favor pongan las TK1 que ya estamos listos, corto de pajita, disfrazada de tutu, en el chichero, en los cinco segundos, en los cuatro segundos, en los tres segundos, en los mil, así, así es, ocho, siete, seis, cinco Ya le estamos esperando en el hecho sábado, le vamos a decir cómo amanece Matamoros, Tamaulipas, luego de las balaceras que se registraron el día de ayer, qué calor, temperaturas arriba de los treinta grados centígrados, en algunos estados del país vamos a estar en Tabasco, y cómo sobreviven cientos de migrantes en la frontera norte, mientras esperan el sueño americano Terminamos con eso, la serie Estancados en la Frontera, quédense, ya venimos